Música Muy buenas a todos, soy Bayamete10 y hoy os traigo un nuevo truco, esta vez en el mapa de This Rise Para crear una montonación zombie aquí al principio, es un truco super fácil Y lo único que necesitamos es que aparezca esa pieza ahí encima de la mesa, el motor Como podéis ver a mi me salió, si no nos sale tendremos que reiniciar la partida ya que es necesario que esté ese motor ahí arriba Y bueno ahora me cogeré puntos, ahora veréis para qué, porque como podéis ver necesito una de las piezas que no han caído en esta zona Si hubiera caído en esta zona pues la hubiera cogido, es la pieza de la rejilla, una especie de rejilla cuadrada Bueno aquí estáis viendo que a mi no me tocó ahí, entonces tuve que abrir y cogerla de aquí, vale Una vez que la tengamos, aquí pasé yo de ronda para que no me molestasen más los zombies Y bueno una vez que tengamos esta pieza y esté ahí la otra tendremos que saltar y darle al cuadrado, vale Como podéis ver se quedará la pieza volando, la pieza está cuadrada y simplemente nos tendremos que meter aquí abajo Esto nos servirá para pasar de rondas automáticamente con el liquidificador Yo aconsejo como siempre tener titán, vale, porque lo he probado el truco y algún que otro toque sí que nos dan Pero no nos llegan a matar incluso sin titán, pero bueno siempre es mejor coger el titán y asegurarnos la posición, vale Y bueno ya con el liquidificador pues podremos pasar aquí rondas ilimitadas Si lo queréis hacer en rondas más altas o con compañeros para cuando los zombies queráis hacer barrera Lo podéis hacer cuando queráis Y bueno aquí estáis viendo que no me pegan los zombies y este es el truco, vale Básicamente si lo dejáis más arriba mejor el cuadrado este, pero si está a esta altura ya vale Como podéis ver ya no nos da Y nada espero que os haya gustado, comentad, like, favoritos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!